La vorágine, la edición cosmográfica, pues es una edición que establecieron Margarita Sergio y Erna Fondervalde que recupera la quinta edición de la vorágine, porque la vorágine pues tiene muchas ediciones y al ser reeditada muchas veces durante tanto tiempo, pues el próximo año se cumplen 100 años de la vorágine pues se le fueron quitando cosas o añadiendo cosas pero la que verificó y corrigió y avaló José Eustacio Rivera fue la quinta edición en esa quinta edición había unos mapas y esos mapas se perdieron en las otras ediciones entonces bueno, Margarita y Erna recuperan esa quinta edición, establecen esa edición, la pulen digamos en el sentido de que hacen ya como una búsqueda de archivo realmente qué palabras pudieron haber cambiado, etcétera y además le suman unos artículos sobre la época, algunos de época, por ejemplo y unos anteriores, incluso hay uno de Humboldt, hay uno de Kodasi, hay uno de Rafael Uribe Uribe sobre esa región, que es la región Orinoco-Amazonía, que es donde ocurre la vorágine entonces por eso se le llama la edición cosmográfica